Música Dejó pocuras a mañana hilay Tojo que en la quise se manipulay Dejó pocuras a mañana hilay Tojo que en la quise pánie pilar Dejjpapaay lahi que ho 'da ya gaye ho Ya gaye ho Aga na raha Esso cjewepegolila gabda ghe ho Lagabude rake bhaagge ho Esso cjewepegolila gabda ghe ho Lagabude rake bhaagge ho Acha ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!